de la Casa Blanca. Por sus siglas en inglés, uno de los centros de análisis más prestigiosos de los Estados Unidos, Carl Mitcham, bienvenido a esta mesa. Buenos días, ¿qué tal? Xavier Vilar, periodista y analista catalán, bienvenido también. Muchas gracias, buenos días. Y Muni Jensen, analista política de club de prensa, bienvenido a esta mesa. Muchas gracias. Carl, la primera noticia tiene que ver con Guatemala, país centroamericano de 15 o 16 millones de habitantes, casi 16 millones de habitantes. Ha habido desde hace varias semanas un escándalo gigantesco, porque tanto la Fiscalía General guatemalteca como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una comisión respaldada por las Naciones Unidas, encontraron que varias autoridades estaban involucradas en lo que han llamado la línea, una red de sobornos en las aduanas. Importadores pagaban sobornos a algunos agentes de aduanas. Bueno, resulta que Roxana Valdetti, que era la vicepresidenta guatemalteca, está en este momento detenida, está acusada de haber recibido millones de dólares, pero eso no es lo más grave, de por sí sería grave. Lo más grave es que también está acusado el presidente de la República, Otto Pérez Molina. Se ha iniciado un procedimiento frente a Otto Pérez Molina, y ayer, anoche, el Congreso guatemalteco, al que asistieron 132 de los 158 diputados, por unanimidad, en realidad hubo solamente un voto en contra, decidió levantarle la inmunidad a Pérez Molina. Pérez Molina dice que él se va a someter a todos los trámites, aún tiene bajo la manga un recurso ante la Corte Constitucional. Lo que ocurre aquí es que, aparte de que han renunciado varios ministros, hay elecciones presidenciales este domingo, y el nuevo presidente se posesiona en enero del año entrante. ¿Puede resistir un hombre como Pérez Molina semejante presión cuando tiene en contra a la iglesia, a los partidos políticos, al empresariado y demás? Bueno, es una situación muy difícil, creo que es la peor situación. La percepción que existe en Guatemala de que representantes públicos no vienen a servir a los intereses del pueblo, sino que a enriquecerse, es algo que está dominando toda esta discusión, los temas de corrupción, y se ve mucho porque la gente en Guatemala está en las calles, está celebrando que esto haya ocurrido. Pero el proceso no ha terminado. Y la verdad de las cosas es que esto, lo que ocurrió ayer, empieza un proceso de negociación entre el presidente y la gente que probablemente lo van a enjuiciar. Y lo que él quiere es que este proceso tarde, porque dicen que va a tomar muchos meses, que tarde porque él va a querer encontrar un mejor negocio con el presidente que venga. Va a querer cargos reducidos y va a querer un tipo de protección probablemente del otro presidente. Esto no termina con lo que ha ocurrido ahora y la elección tampoco va a garantizar que este capítulo horrendo en Guatemala termine. Para rematar, Xavier, la fiscal general de la Nación, Telma Aldana, decidió prohibir la salida del país del presidente Pérez Molina. Esto ya es una cosa fuerte. Ya indica lo que pasa, pero resulta fascinante que este hombre, este presunto delincuente, vamos a decirlo así, ahora está en una posición de negociar cómo quiere salir de este entuerto. En fin, oiga, además, el partido de este hombre ahora da mano libre a todos sus miembros para que en sede parlamentaria voten para que le retiren la inmunidad. Y esto porque no lo han hecho antes. Porque no me diga que este es un asunto nuevo, cuando ya hay la vicepresidenta en prisión por el mismo tema. Aquí hay un déficit democrático horrible, ¿no? Está pasando algo que la gente sabía y que todo el mundo ha mirado hacia otro lado mientras se iban hinchando algunos bolsillos. Ahora que estalla todo a cuatro días de unas elecciones, figúrese, lo que está ocurriendo con este señor es insuficiente hasta que no lo veamos en el banco de los acusados. Lo que está claro es que el imperio de ley tiene que imponerse. Pero hay que verlo y hay que juzgarlo. Y si resulta culpable, aunque ya vamos a ver cómo la justicia ataca un tema teniendo en cuenta a quién está juzgando y el poder que tiene, que acabe en prisión. Y luego otra cosa que dejo sobre la mesa es si no valdría la pena que ese país se planteara un pacto de Estado para anular estas elecciones de este domingo porque están completamente contaminadas, teniendo en cuenta la situación política en la que se encuentra el país, con este hombre en la cuerda floja, con la vicepresidenta insistimos en prisión. Me parece que hay tantos déficits democráticos que seguramente habría que juntarse todos y buscar que alguien gobierne ese país transitoriamente hasta que se resuelva la situación legal de Pérez Molina. El presidente Pérez Molina está acusado de asociación ilícita, soborno y fraude a las aduanas. Por otro lado, hay quienes dicen que están funcionando las instituciones, por lo menos la justicia, así que en este sentido es una buena noticia para Guatemala. Pero es que hay otra cosa preocupante, y es que el candidato que según las encuestas puede reemplazar a Pérez Molina, Manuel Valdizón, tiene en su contra también algunas acusaciones y su candidato a la vicepresidencia, Edgar Barquín, está acusado de formar parte de una red de lavado de dinero. Es curioso, pero yo lo veo con otros ojos un poco más optimistas que Xavi. Yo pienso que la democracia guatemalteca cogea, pero llega. Y uno ve, y hemos visto casos como el del año 2013, cuando fue la propia justicia guatemalteca que falló en contra del dictador Ríos Montt, fue la propia justicia guatemalteca, atención, y no organismos internacionales, y en este momento está acusado de genocidio este dictador. La democracia guatemalteca es joven. Estamos viendo como si en ese momento actual, la rama judicial en este momento, gracias a una investigación de las Naciones Unidas, donde colaboró el gobierno, el Congreso ha pedido esta retirada de la inmunidad del presidente, está sometido a la rama judicial, es decir, una democracia joven que está, está a las puertas de un proceso de impeachment a un presidente, cosa que no ocurre en otros países, donde ha habido también amenazas serísimas de corrupción, amenazas serísimas de ingobernabilidad, y yo creo que es fácil criticar a Guatemala, pero yo creo que hay muchos países que están siguiendo este caso con muchísima tensión, países como Brasil, como México, donde los propios presidentes también tienen mantos de duda y sus gobiernos sobre las acciones que tienen, y que esto no sirva como precedente para otros países que tengan procesos parecidos. Es increíble que un país tenga a su presidente acusado de robarse el dinero en las sabanas, eso realmente es sorprendente, pero es verdad que está funcionando la justicia, y están dando las informaciones y haciendo las investigaciones del caso. Hay noticias aquí en Estados Unidos, la campaña presidencial sigue muy movida, por supuesto en el bando del Partido Demócrata, Hillary Clinton sigue encabezando las encuestas, y hay otros precandidatos allí, y se habla muchísimo de Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, se especula si se va a presentar a las elecciones, si va a poner en marcha su campaña o no. Pero en el lado republicano, que es el partido más próximo a usted, la cosa está como para adquirir balcón, como se diría, porque seguimos con Donald Trump dando noticias. Y además está también ahí Jeb Bush, el exgobernador de la Florida. Le voy a dar los datos de las encuestas, según el promedio de la página Real Clear Politics, el señor Trump tiene el 26,5% del respaldo, seguido por Ben Carson, el neurocirujano, con un 12%, después con Jeb Bush con un 9,5%, posteriormente Ted Cruz, el senador de Texas, con un 7%, y luego Marco Rubio, senador cubanoamericano de la Florida, con el 6,5%. Jeb Bush tiene menos de un 10% del apoyo. Ayer empezó una guerra en videos, en la televisión y por las redes sociales entre los dos. ¿Qué hizo el señor Trump? El señor Trump publicó un video en donde aparece Jeb Bush defendiendo a los inmigrantes, cuando él pronunció una frase en un momento dado que dijo, la inmigración, tratar de entrar a Estados Unidos, eso no es una felonía, es un acto de amor. Y cuando aparece la voz, aparecen también algunos delincuentes hispanos condenados a más de 30 años de prisión y por supuesto Trump termina burlándose de estas palabras de Bush. Bush, por su parte, puso un video del señor Donald Trump donde Trump a lo largo de los últimos años ha dicho, primero que él es más bien más cercano al partido demócrata en sus puntos de vista, que está de acuerdo con que suban los impuestos, que incluso se sentiría bien representado por Hillary Clinton y que además es lo que aquí llaman pro-choice, es decir, los que son partidarios del aborto. Y el Washington Post, el periódico, dice que esta pelea entre los dos puede ir para largo y puede ser grave. ¿Usted lo ve así? Yo creo que están en un periodo de la campaña donde tienen que definirse, definirse de manera clara para los votantes, para los republicanos. Y creo que aquí es mejor arrepentirse de algo que hayas hecho que no hacer nada o que arrepentirse de no haber hecho nada. Y creo que aquí Bush tiene que hacer que la gente deje de estar pasmada, como que el establishment del partido republicano se paralizó cuando vio lo que hizo Trump. Creo que Bush lo está haciendo bien en pegarle en dos temas que son claves. Uno, en su credibilidad como republicano. Ahí está el comercial que salió ayer. Y después en los temas que tienen que ver con el mundo hispano. Dio muchas respuestas ayer en conferencias de prensa o en conversaciones con prensa en español. Y creo que es importante porque ese es un voto que le favorece a Bush. Y es algo opuesto a lo que es Trump. Creo que esto va a ser algo que va a dar para rato. Creo que aquí realmente va a poder mostrar su metal, como dicen aquí, Bush. Bush. Creo que no tiene ninguna otra opción. Creo que al final de cuentas es bueno para el partido republicano. Lo difícil, eso sí, es que puede desplomarse al mismo tiempo. Y esto también es algo muy negativo. Pero creo que la conversación es importante. Y ojalá que la conversación salga de una manera que represente un poquito más la masa crítica de estadounidenses. Y no solamente en las actitudes de una minoría muy ruidosa del partido republicano. Las elecciones son en noviembre del año entrante. Y Jeb Bush dijo ayer en español, idioma que además habla bastante bien, que él está aburrido y que él tiene que contestar al señor Donald Trump. Si usted fuera asesor de Bush, ¿le habría recomendado eso? Que contestara como hizo ayer o más bien le diría que mantuviera silencio. Silencio quizá no, pero se ha arriesgado irse a por Trump, porque uno no gana nada. Yo discrepo mucho de esta idea de que no abordar a Trump, que ahora está ahí arriba, muestra debilidad. Yo creo que no. Para mi opinión, Trump se descalifica solo. Su aproximación al debate migratorio es mezquina, patética. Tiene una mentalidad que le impide darse cuenta de que está ganando gran cantidad de dinero gracias a los inmigrantes que menosprecia. Y eso al final la gente que se informa un poquito lo traslada a su voto. Quiero decir que este debate que tenemos durante tanto tiempo sobre la dificultad del partido republicano para abrazar a este enorme saco de votos que integran los hispanos, todavía toma más presencia y cuerpo ante actitudes tan obscenas como la de este individuo, que cabalgando sobre una bolsa de dinero impresionante que le va a permitir estar en liza hasta muy tarde, dice cosas que hay gente que las quiere escuchar. Sí, pero oiga usted, es que la base del partido republicano es tan grande que no hay ningún candidato de los 17 en liza que pueda satisfacer a todo el mundo. Con lo que al final, cuando queden los dos, tres de siempre, de siempre me refiero a los que van a tener más opciones, este señor va a ser esclavo de sus palabras, víctima de lo que ha estado diciendo este verano y va a caer estrepitosamente. Pero usted dice que Trump se descalifica solo y eso pensaba todo el mundo al principio y resulta que el señor Trump sigue sacando cada vez mayor ventaja en las encuestas, entonces. Sí, pero estas encuestas están en base a 17. Cuando las encuestas sean en base a 3 o a 2, otro gallo le va a cantar al señor Trump. Yo no digo que no vaya a obseguir la cresta de la ola por tiempo, pero digo que la percepción que la gente tiene de él va a ser muy distinta cuando el corral esté menos ocupado. Mire, yo creo que lo que dice Javi tiene un buen punto. Lo distinto ahora es que él, aunque pierda, él ha definido la agenda del partido republicano y quizás ese era su propósito. Ahora se ve un partido no representante de un Estados Unidos moderno, no representante de ideas y actitudes sociales modernas con los temas que tienen que ver con migratorios. Creo que eso definió mucho y no he visto un candidato realmente salir con una propuesta comprensiva mucho más fuerte y más realista que la de Trump. Así que todavía hay muchas preguntas, pero creo que aunque Trump no sea el nominado, y yo todavía pienso que podría ser el nominado, pero si no lo es, creo que por ahora ha definido mucho de lo que es la campaña republicana para ser presidente. Bonilla. En primer lugar, creo que esta pelea, o presunta pelea entre Trump y Jeb Bush, es un regalo para Hillary Clinton, que la está viendo difícil después de los correos que ella mandó desde su servidor privado y que fueron publicados en esta semana. Ella debe estar muy contenta tratando de agitar esas llamas entre el partido republicano, porque Trump en realidad en este momento le está ganando en las encuestas a ella. En segundo lugar, creo que si fuera asesora de Jeb Bush la tendría muy difícil, porque la opción para Jeb Bush es ser percibido como un candidato débil o cazar una pelea perdida, porque realmente los que se han enfrentado a Trump, que no juega con reglas de juego claras ni limpias, salen perdiendo. El problema es que en este momento en el partido hay una búsqueda, creo que a nivel institucional, para que aparezca en los próximos meses un anti-Trump, y muchos piensan que él es anti-Trump, un personaje razonable, que pueda representar el partido, que tenga cierta credibilidad en los planteamientos que tiene, puede ser Jeb Bush. Y los resultados en las encuestas no lo están demostrando, o sea que en un intento por tratar de que Bush rebote, que aparezca un poco más en los periódicos, pues quizás los asesores le han dicho que aparezca de una manera más combativa. Yo creo que tiene todas las de perder. Ya regresamos a Cruz de Prensa. Seguimos en Club de Prensa en NTN24, y a propósito de la campaña electoral aquí en Estados Unidos para los comisos de noviembre del año entrante, pues hablábamos que en el partido demócrata los precandidatos están encabezados en las encuestas por Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado, y posteriormente viene Bernie Sanders, un senador por el estado de Vermont, y más adelante aparece Joe Biden, el vicepresidente que no se ha lanzado, y luego Martin O'Malley, un exgobernador del estado de Maryland. En el partido republicano, en cambio, está pasando el fenómeno este extraño de Donald Trump, con un 26,5% en las encuestas, seguido por Ben Carson con un 12%, y después por Jeb Bush con un 9,5%. Lo extraño es que esté ahí Donald Trump, un hombre que no ha sido realmente un político tradicional, sino que es un multimillonario, para algunos es un multimillonario extravagante, y posteriormente aparece Ben Carson, un hombre neurocirujano de 63 años, afroamericano, conocido porque ha escrito un libro, y conocido además porque fue el primer médico en este país que se paró a 12 meses de la cabeza, del cerebro. Carson además recibió la medalla de la libertad de manos de George W. Bush en el año 2008, pero lo que llama la atención es ese fenómeno de por qué en los republicanos, en el partido conservador, están encabezando los sondeos un par de lo que llaman en inglés outsiders, gente que no está metida en la carrera política. ¿Qué es lo que pasa para que el partido que era de Abraham Lincoln esté hoy en manos en las encuestas de dos personas que están fuera del tablero político? Realmente ellos tienen éxito en este momento de la campaña y falta todavía tiempo por lo que no son, no representan lo que llaman aquí el establishment, las instituciones existentes, no son políticos, no son parte de una dinastía, no son personas asociadas con Washington, no representan las élites. Y eso es una reacción emocional y eso también es un proceso de decantación dentro de las primarias que es natural y lo vimos en la primaria pasada. Es una reacción emocional del votante al hartazgo que existe y es un hartazgo que no se limita a Estados Unidos, es algo que ha surgido como fenómeno en el mundo entero, con las instituciones, con el status quo, con las estructuras de poder. Y además la ayuda de la tecnología y las redes sociales ayudan que estos personajes solo por carisma y por algunas condiciones personales surjan mucho más de lo que habrían podido surgir hace por ejemplo 20 años donde tenían que encaramarse por unas escaleras de poder muy diferentes. Esta especie de atajo que tienen las redes sociales para sacar a la gente al estrellato es lo que hace que en este momento la campaña surjan estos y surgirán otros de aquí en los próximos meses. Su pregunta se responde en tres palabras hartos de Washington que esto es universal de costa a costa de Estados Unidos y añado que claro es absolutamente sorprendente como esta gente que es tarta de Washington no puede más y fuera élite y no sé qué y no me gusta esta gente pero concurro a la presidencia de Estados Unidos. Es decir... Todos los candidatos de Estados Unidos dicen que están huertos de Washington pero todos quieren vivir aquí en Washington ¿Por qué usted que es un empresario de éxito o un neurocirujano famoso en el mundo entero se mete en este lío? En fin Políticos Cabal Micha Yo creo que por lo menos en el Partido Republicano el rechazo es a los grandes cambios que han ocurrido durante los últimos seis años o sea han visto los temas de matrimonio gay la reforma de salud y cuál es el ¿Cómo se llama? el lugar del gobierno en dar servicio cambios sociales que han sido del tema migratorio los cambios demográficos cambios que han ocurrido en seis años y que realmente han estremecido quizás una manera más tradicional de ver el país y lo que define el país como tal y creo que eso se ve en el Partido Republicano así que la gente quiere algo que no sea lo que ellos perciben que ha mantenido la situación como está el lado demócrata creo que la gente está rechazando un poco el tema de Hillary Clinton que ella es parte de la institucionalidad de lo que es el Partido Demócrata o el establishment político y se ve y no sé por dónde va la cosa porque creo que estamos en un punto bien importante de quizás como se dice de decisión o un tenedor en el camino como se dice porque el país realmente está cambiando está cambiando de manera muy rápida se puede llamarse una llevo una bifurcación cambio de asunto minuto y medio para preguntarles por lo siguiente en Rusia ha caído la popularidad del presidente Vladimir Putin que además fue jefe del estado del año 2000 al 2008 momento en el cual le pasó al poder a Dmitry Medvedev su protegido Medvedev tiene 49 años Putin tiene 62 ahora aparecieron los dos en este verano en un gimnasio haciendo ejercicio ambos con unas camisetas lo que se llama en inglés unas t-shirts Putin de blanco Medvedev con una camiseta oscura ¿es este un buen método para recuperar la popularidad de los votantes para que la opinión pública respalde más al gobierno o le parece una vergüenza? Bueno perdona que me ría pero es que esto hablaba usted de asesores ¿qué haría usted si fuera asesor de Putin? si fuera yo asesor de Putin Dios me libre por cierto lo último que haría es aconsejarle esta tropelía esta barbaridad en fin esto no es serio esto no es serio si él cree que esta es una manera de aproximarse al ruso de la calle para ver que las cosas funcionan creo que sería mejor que se pusiera delante de un escritorio y con la bandera detrás dijera ¿por qué el rublo se ha desprendido de todo valor de un modo tremendo por qué la invasión rusa sobre Ucrania ha dejado a ese país a esa potencia como una paria del mundo por qué los rusos viven peor hoy en día que hace un año hoy en España ha caído a la mitad el turismo ruso a la mitad directamente el último año y la gente los oligarcas rusos le están pasando factura a Putin entonces si su solución es salir en camiseta haciendo ejercicio pues yo creo que es una mala solución vamos a dejarlo así 30 segundos no es la primera vez que lo ha hecho recordemos hay imágenes de Putin montado en un caballo sin camisa yo creo que tiene mucho que ver con una sensación de inseguridad que hay entre los rusos y la sensación del gobierno que tiene que dar una imagen de un Putin fuerte es lo mismo que una Rusia fuerte y en un país donde el culto a la personalidad de Putin es casi determinante para el sentir nacional es una forma no solo de subir a las encuestas sino de reafirmar ya que no tienen a quien más invadir de reafirmar como la sensación de poder y de vigor y de fortaleza otros 30 segundos está tratando de definirse y definir la percepción de hombre fuerte donde el contenido y la realidad de las cosas es que está perdiendo credibilidad y su fortaleza todos los días con los ejemplos que dio Javi yo creo que la cosa para él está empeorando y aquí está tratando de agarrarse de algo para poder definirse de manera más clara para el ciudadano ruso y no va a funcionar ya regresamos a Club de Prensa volvemos a Club de Prensa en NTN24 estaba viendo justamente el video de Vox.com que están observando aquí los televidentes de Club de Prensa porque Google ha cambiado el logotipo ya no tiene esa letra Catul que se llamaba la fuente ahora es Sans Serif y los colores se mantienen las letras G están en azul la primera letra O es roja la segunda es amarilla la L es verde y la E es roja también ¿le gusta a usted este nuevo logotipo? que además es más simple supuestamente es para que en estos aparatos se pueda leer más fácilmente yo creo que es consistente con el ciclo de vida de productos ahora que es mucho más corta de lo que hemos visto en el pasado siempre el iPhone sale cada año y medio hay un iPhone nuevo hay que renovarse hay que mostrar que uno es moderno que es avant-garde y creo que esto es parte de eso es parte de lo que está pasando con Alphabet con la compañía nueva y creo que le querían dar una imagen nueva y querían mostrar que Google era parte de algo más grande realmente no cambiaron tanto como se ve ¿cierto? los números ¿cómo se llama? el font es similar ¿cierto? yo no me di cuenta en realidad claro y los colores son similares 15 segundos últimos ¿por qué el patrón de colores es el mismo que había? ¿es aleatorio o es que alguien lo ha decidido? y tiene usted razón esto a los dos años ya no funciona esto es un engaño porque alguien quiere que se gaste uno el dinero para un teléfono no funciona empieza a funcionar mal porque se reinventa yo dije mejora 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 no es que no funciona mejora tiene sus fallas pero está bien gracias a los tres a ustedes espero mañana también gracias 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 por ver el video.